Estuve con la tía Adua. Está muy preocupada por mi madre. Norma. ¿Por qué no me dijiste que estuvo contigo en las matas después de lo de Argentina? ¿Y para qué, Miki? Yo creo que ya te he contado bastante. ¿Dónde está mi madre? Ya sabes dónde está tu madre. Fuiste el último que la vio, que pasó ese fin de semana en las matas. ¿Por qué no llegó a Chile? Dime la verdad. Miki, la verdad, la verdad la sabes. La verdad es que tu madre se fue con el ridón ese de los cojones. ¿Y dónde está muerto? Yo sé que está muerto. Y sé que la puta postal la mandó la abuela. Por favor, por favor, deja de decir mentiras. Miki, ya no te he mentido, ¿eh? Lo que he hecho ha sido protegerte. ¿Protegerme? Me has robado. Me has explotado. Me has engañado. De la misma forma que engañaste a mi madre. Hiciste todo para separarnos. Bueno, de eso también te cagaste tú, ¿eh? Hijo de puta. Yo. Me parto los cuernos para sacaros a todos adelante. Y así me lo agradeces, insultándome. ¿Vas a dejar que metan a tu hijo a la cárcel? Pues, Miki, si necesitas dinero, vuelve con tu madre. Vuelve conmigo, coño. No seas ingrato como tu madre. ¡En tu puta vida vuelvas a hablar mal de mi mamá! ¡Vante a la puta, mamá! ¡Oye! ¡En tu puta vida! Escúchame bien. Te quiero volver a ver hasta que me ibas la verdad y mamá. No le pienso ayudar en nada. Hasta que no me devuelvas al lugar donde me corresponde. Salte de mi vida. ¡Ea! ¡Nos vamos! ¡Que aquí no hay una cárcel! ¡Vamos, mamá! ¡Todos a casa! ¡Que nos vamos! ¡Venga! ¡Que sepas que estás destruyendo a esta familia! No, eso ya lo hiciste tú hace mucho tiempo. Yo me quedo con mi hermana. Que tú no te quedas a ningún lado. ¡Vámonos! ¡Alex, quédate! Hasta que no cumpla 18 años va a hacer lo que yo me salgo de los cojones. ¡Vamos! 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 Suerte.